Siempre con el corazón Siempre a mi lado él está, bien y de mi corazón Yo le doy gracias a Dios, por todo lo que tengo Una familia, un hogar, unos amigos sinceros Yo le doy gracias a Dios, por todo lo que tengo Dale las gracias a Dios, con todo el corazón Dale gracias a Dios, dale gracias a él Por tener lo que tiene, por vivir donde vive Por tener una familia, por tener un pueblo a ganar Dale gracias a Dios, ay dale gracias a él Por tener lo que tiene, el que siempre te cuida Ay dale gracias a Dios, por estar reinando en vida Bendito Eres la luz que ilumina mi camino al andar Dale las gracias a Dios, por todo lo que te da El que te cuida, tus hijos, tu esposa y tu hogar El que lucha por vivir, el que te lleva a triunfar Ay dale gracias a Dios, dale gracias a él Por tener lo que tiene, por vivir donde vive Por tener una familia, por tener un buen hogar Dale gracias a Dios, dale gracias a él El que te ha dado la vida, el que siempre te cuida Dale las gracias a Dios, por estar reinando en vida Dale las gracias a Dios, dale las gracias a él Dale las gracias a Dios, dale las gracias a él Ay dale las gracias a Dios, que te dio todo en la vida Dale las gracias a él, por estar reinando en vida Dale las gracias a Dios, dale las gracias a él Dale las gracias a Dios, dale las gracias a él Porque cosas murió el Señor, para poder vivir en paz Por nosotros la salvación, la salud y prosperidad Ay dale las gracias a Dios, que te cuida, por estar reinando en vida Dale las gracias a Dios, dale las gracias a él Dale las gracias a Dios, dale las gracias a él Yo le doy gracias a Dios, pues me dio todo en la vida Por mi madre, mi chica, mi esposa, mi hogar y por esas cosas lindas Dale las gracias a Dios, dale las gracias a Él Dale las gracias a Dios, dale las gracias a Él Ay, dale las gracias a Dios, dale las gracias a Él El pecado perdonó y la transgresión también ¡Gracias!